En primer lugar, es un hito haber conseguido la máxima subvención que permitía la convocatoria de 4 millones de euros para recuperar esa vía. Y es algo que sabíamos que tenía que tener un sacrificio por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. Y estamos plenamente orgullosos, yo como miembro del consorcio representando al Ayuntamiento, de que esto haya sido así. Teníamos que hacer un sacrificio desde Ponferrada porque con 4 millones de euros poco se podía hacer para ver el tren salir desde Ponferrada como ahora os diremos, pero mucho se podía hacer para recuperar la vía desde Cubillos hasta Villablino y como consecuencia ser eso, el impulsor de que algún día veamos salir al Ponferrado desde Ponferrada que ese es el deseo final del consorcio y yo creo que de todos los ponferradinos y barcianos y también la cianiegos. El hecho de que hoy estemos aquí no viene más que a indicar que nos encontramos ante la traza histórica del Ponferrado. Por aquí, y como vamos a ver ahí ahora a continuación, está un edificio que es el guardaagujas de los cambios que se realizaban porque todos recordáis o algunos de los más veteranos recordáis como el Ponfeblino tenía unas barreras en la avenida de Galicia y atravesaba por allí la avenida de Galicia. Por aquí lo que nosotros pretendemos es, en primer lugar, indicar que este es el lugar adecuado para que salga el Ponferrado desde Ponferrada. En primer lugar porque vamos a hacer una integración completa del barrio, en este caso de Cuatro Vientos, que es un barrio muy importante de la ciudad de Ponferrada y que por población podía ser hasta la cuarta población del Bierzo, quitando Benvibre y quitando Cacabelos. Por lo tanto, esta es una zona completa, toda esta zona es una zona completa a desarrollar y a integrar, como se hace en muchos países de Europa, donde se integra perfectamente el tranvía con la trama urbana y con el desarrollo, en este caso, urbano. Por lo tanto, este es el sitio idóneo, porque a continuación tenemos la traza que va hacia Columbrianos. Una traza completamente limpia y desbrozada, que por parte de la Concejalía de Medio Rural se ha venido haciendo trabajos estos dos últimos años y que también integraría toda esa parte de la ciudad con esa combinación de uso cotidiano durante todos los días, salvo el día concreto en el que salga el Ponfeblino. A continuación, llegamos a las inmediaciones de la glorieta que hoy mismo se están haciendo obras, que es la glorieta de la A6. Esa glorieta, con la normativa europea de integración de tranvías con carreteras, se puede también perfectamente integrar y hacer por ahí una especie de vía de tranvía hasta llegar a las inmediaciones de la otra estación que hay que recuperar, que es la de San Andrés de Montejos, de la que tenemos toda la documentación para recuperarla tal cual estaba y solo se encuentran los topes donde hacía tope el tren, como nos ha enseñado muchas veces el pedáneo. Bueno, esta sería la primera fase o la fase 2, si miramos de Cubillos hacia Cuatro Vientos, donde se haría la integración de Cuatro Vientos y Columbrianos hasta San Andrés de Montejos. Y después la otra fase sería la de San Andrés de Montejos hacia Cubillos, donde sí que habría que recuperar esos cuatro puentes que se tiraron. Todo este proyecto, con en este caso la ayuda de todos los expertos que nos ha puesto y la propia intervención de Rodrigo Empanera, todo este proyecto es perfectamente factible. No tiene ningún problema ni con la autovía ni con la trama urbana de Ponferrada. Y además es un proyecto realista económicamente. Estamos hablando de 800.000 euros el kilómetro en una fase y de 1,1 millones de euros el kilómetro en la otra fase. Por lo tanto estaríamos hablando del entorno de 12 millones de euros más los cuatro puentes que rondarían los 250.000, cada uno de ellos otro millón de euros más. Es decir, si ponemos encima de la mesa que con 4 millones de euros tenemos que hacer que el tren salga de Ponferrada, no saldría nunca. Pero cuando las vías estén expeditas para poder funcionar del Cubillos-Villablino, tendremos la oportunidad perfecta para acudir a otra convocatoria, donde además Ponferrada, que es una ciudad de más de 50.000 habitantes, puede ser perfectamente receptora de estos fondos. Porque no solo es ver salir al Ponferrado, es integrar todo el barrio de Cuatro Vientos, dinamizar el barrio de Cuatro Vientos, integrar con la trama urbana de Colombrianos y también de San Andrés de Montejos, donde discurriría hasta Cubillos. Por lo tanto, esta es la verdadera posibilidad.